... Hoy desde el Partido Atalucista nos hemos querido venir a la puerta del Servicio Andaluz de Empleo porque tristemente queremos reflejar una realidad en la que paradójicamente nuestro equipo de gobierno parece desconocer y es que cada día más salduqueños engros atalizas de paz. Nosotros los atalucistas hemos atentamente estudiado las medidas anticrisis que ha propuesto el gobierno y pensamos que las medidas de recorte social, de recorte de salario de los funcionarios, de congelación de pensión y sobre todo recorte en la inversión pública, lejos de crear empleo, va a ocasionar todo lo contrario y sobre todo ahora en julio con la subida del dinero. Los andalucistas pensamos que es sumamente necesario y urgente crear en la provincia de Cádiz un millón de puestos de trabajo porque estas medidas anticrisis que han tomado nuestros gobernantes va a perjudicar a Andalucía pero básicamente va a perjudicar a Cádiz donde tenemos ya un 32% de tasa de paz. Los andalucistas observamos como cada día desde el gobierno central y desde los gobiernos autonómicos se recortan los salarios, se recortan productividad, se recortan gratificaciones, están recortando horas extras y tristemente los saluqueños observamos como nuestra señora alcaldesa no cumple ninguna de las promesas ni ella misma se baja el suerdo como prometió y no un secretario que por no hacer nada porque los saluqueños no percibimos la gestión de estos señores la prueba es que cada día aumentan más los saluqueños engrosando la lista del paro este señor secretario cobra más que la señora alcaldesa cobra en torno a 15 millones de pesetas y no solamente cobra más que la señora alcaldesa sino que más que ningún alcalde de la provincia Los andalucistas creemos que todo este desbalajuste económico que se produce, todo este descontrol que se produce en nuestro equipo de gobierno tanto en horas extras que la señora alcaldesa se esfuerza en cumplir eso que ella afirmó el primer día de que los funcionarios sigan echando horas extras por la tarde estas grandes pagas que cobran, tanto ella como otros señores gerentes de nuestro equipo de gobierno que cobran más de 10 millones de pesetas al año por no hacer nada, porque el ciudadano no percibe mejoría por todo este desajuste económico perjudica al propio ayuntamiento que ya está en bancarrota y con ello esta bancarrota conlleva que cantidad de pequeños y medianos empresarios que desde el partido andalucista creemos que son los únicos y verdaderos creadores de empleo pues estos señores empresarios que trabajan a pie de calle que son los que crean empleo les adeuda el ayuntamiento un montón de millones por trabajo que estos empresarios le han hecho al ayuntamiento no les pagan, claro, caen en bancarrota esto conlleva, lejos de crear, la creación de empleo conlleva más paros estos empresarios tienen que cerrar porque el ayuntamiento no les paga nosotros desde el partido andalucista hemos propuesto muchas medidas para crear empleo porque creemos que esto es una prioridad, la creación de empleo porque paradójicamente nuestro ayuntamiento, nuestro equipo de gobierno el partido andalucista vive de espaldas esta realidad y la realidad es que cada vez más familias no llegan a final de mes y que cada vez más sanluqueños lejos de estar en el puesto de trabajo están aquí en las puertas de servicio de un empleo entonces los andalucistas hemos presentado distintas propuestas encaminadas primero a ayudar al pequeño y mediano empresario para que crea empleo medidas de bonificación, medidas que a la hora de un empresario abrir un negocio no tarden años en tener la licencia y por supuesto del partido andalucista hemos querido que se recorten los presupuestos municipales y que se creen medidas sociales para ayudar a los más necesitados que por favor se hagan estos recortes y que se ayuden a las personas que más tiempo llevan en el paro que se creen contratos eventuales y más partidas sociales porque los andalucistas entendemos y estamos convencidos que los recortes, las medidas sociales no benefician al pueblo lo que quieren hacer estos señores del equipo de gobierno es lo que están haciendo a nivel nacional empezar a recortarse los fuertes, empezar a recortarse los gastos y no vivir de escarda a la cruz de realidad del pueblo que el pueblo pasa hambre, pero a ellos les da igual, dinero y su mundo